¿Qué es lo que se utiliza en San Miguel? Realmente en San Miguel contamos con un sistema de seguridad que es muy bueno, que le sale una fortuna al vecino y surgió la posibilidad de que realmente se utilice mucho ese sistema. ¿Cómo? Bueno, involucrando a los vecinos, generando confianza y con una herramienta como WhatsApp, que es sencilla, que es rápida, que la saben usar, que no te genera datos, que no te va a bajar de una aplicación y que la gente hoy se mueve mucho en WhatsApp. Y bueno, funcionó muy bien en San Miguel hace 5 años, otros municipios empezaron a verlo y eso generó que hoy haya 12 municipios que esté funcionando el programa Ojos en Alerta. ¿Cómo tiene que hacer la gente, más allá de la capacitación, para poder comenzar a utilizar esta herramienta de tecnología? No es un grupo de WhatsApp, pero ¿cómo funciona? Esto es muy simple, es un número de teléfono, nada más que con un acceso directo uno lo puede descargar en la pantalla principal de su teléfono y cuando aprieta va a ir a ese teléfono, que lo van a tener acá o en San Miguel, en el centro de monitoreo y tal cual acá. Y para participar hay que hacer una capacitación de unos 40 minutos, muy sencilla, muy simple, pero que es muy importante para saber para qué se usa. Nosotros enfocamos Ojos en Alerta en la prevención del delito. Creemos que cuando el Estado Municipal llega a un delito consumado, ya perdimos, porque para eso está la Policía Provincial o las Fuerzas Federales. El municipio tiene que colaborar mucho en la prevención del delito. Y creo que Ojos en Alerta se ocupa de eso, porque los vecinos pueden denunciar un acto sospechoso, una actitud sospechosa, sin llamar a la policía a un estamento como el municipal, que no necesita ser policía para verificar esa situación. ¿Puedo mandar un audio, puedo mandar un mensaje, puedo sacar una foto? ¿De qué manera? Audio, texto, foto, video o incluso una ubicación en tiempo real o ubicación actual. Cosa de que no sabes la dirección o es una zona rural, me están robando una vaca, acá. O veo actitud sospechosa, acá. Y ahí la Guardia Urbana puede acercarse y verificar esa situación. Nosotros como ciudadanos tenemos un montón de derechos, pero también tenemos obligaciones. Y una de esas obligaciones es entender que la seguridad la construimos entre todos. Así que no, no es anónimo el vecino, una vez que hace la capacitación, tiene que dejar su nombre, su teléfono, su DNI y su dirección. También eso genera que las denuncias que tiene que hacer, las tiene que hacer con responsabilidad. Y la verdad que yo es la primera vez que vengo a Sunchales, como fue en pandemia no pude venir a firmar el convenio, lo firmamos vía Zoom. Así que estoy muy contento con el grado de profesionalismo que Gonzalo y todo su equipo han tomado este programa de Ojos en Alerta. Yo conozco 12 municipios que implementaron este programa y la verdad que muy contento por el grado de profesionalismo y las herramientas que tienen. ¿En San Miguel cuántos habitantes tiene y cuántos se han sumado a este programa de Ojos en Alerta? En San Miguel tenemos 320.000 habitantes y actualmente somos 120.000 los que conformamos la red de Ojos en Alerta. Tené en cuenta que hace 5 años que empezó y todos los años fuimos creciendo. Y esto tiene que ser paulatino y de a poco para realmente hacerlo de una manera profesional. ¿El delito ha bajado? Sí, por supuesto. Hay delitos que bajaron entre 30 y 50%. ¿Cuáles fueron los más comunes que ustedes pudieron acceder de manera inmediata? Y el arrebato en la calle es el que bajó mucho porque hay mucha gente mirando y ya el delincuente queda totalmente desalentado si hay alguien con un celular cerca.